¿Cómo le va, Guillermo? Buenos días. Aquí Diego de Panamericana los saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar contigo. No, el placer es nuestro y muchas gracias por tu tiempo, Guillermo. Queríamos saber un poco, el día domingo estuviste allí en Mar del Plata, en la segunda jornada de integración, la semana social, digo, Integración y Trabajo para una Patria de Hermanos, allí organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, también por la Conferencia Episcopal Argentina, y hay algo ahí que trabajaste y que se trabajó, ¿cómo se pasa del paradigma, y aquí viene la pregunta, del paradigma de los subsidios, tan cuestionados en estos últimos tiempos, al paradigma del trabajo? ¿Cómo hacemos, Guillermo, para que eso ocurra? Mira, dentro del sistema capitalista, y esto no está en discusión, el organizador del trabajo son las empresas. Si es mucho trabajo, son grandes empresas, si es mediano trabajo, cantidad de trabajadores, son medianas empresas, y si son pequeñas o microempresas, es menos cantidad de trabajadores, pero siempre los que organizan el trabajo son las empresas. Ahora, tenés que tener, va de suyo, que no hay ninguna alternativa si la población crece, que también crezca el número de empresas, o que las que tanto men más trabajadores, porque si no vas a tener desocupación. Esto que parece obvio, lo tenemos que aclarar porque a veces no se entiende. No se entiende. Cuando vos haces una política económica que agrede a las empresas, tenés en el límite un problema de qué vas a hacer con la desocupación. Y ahí aparecen esas ideas extrañas de que lo relevante no es el trabajo, si no lo relevante es tener ingresos, y que si vos le das plata a las familias, aunque no trabajen, la vida discuta igual. Bueno, esto que parecen tonterías que estamos hablando, no son tonterías. Es la profundidad de lo que se debatió el otro día en la pastoral social. Porque hay algunos compañeros, máximo respeto que les tengo, pero no hablan de trabajo, hablan de ingresos. Y el ingreso, la contraprestación del trabajo, la obra del hombre sobre la creación, se llama trabajo. Dios creó. La transformación de esa creación es el trabajo, no el ingreso. Usted puede dar todo el ingreso que quiera, que si los muchachos que hacen limones no producen los limones, vos no vas a comer limones. Porque donde vos estás, no hay limones. ¿Estás bien? Claro. El trabajo... Para no decirte que seguramente, si hoy desayunaste con café con leche, la leche te vino de la zona de Santa Fe, Córdoba, de algún lugarcito por ahí. Sí. Y el café te vino de afuera. Por ahí tomaste café brasilero, café colombiano, café arábigo. Pero tenés certeza que si tomaste café, o vas a tomar algún café en el día de hoy, eso no es argentino. No hay café en Argentina. Porque no da el clima. No que no da la voluntad. Cuando Dios creó, hizo diversidad de clima, regiones, pueblos. Bueno, en algunos lados nace una cosa y en otros lados nace otra. Como seguramente, si yo me como un bife hoy, por ahí viene de la zona tuya. Claro. ¿Está bien? Bueno. Entonces, mirá qué importante que es el trabajo. Por eso no se entiende. Cuando perdemos las conceptualizaciones básicas, tu mamá siempre te habló de trabajo a vos. Sí. Y te dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Eso te enseñaron. No que te iban a regalar plata. Ahora, conjuntamente con eso, también se discutió en la pastoral, al menos en el ámbito que tuvimos nosotros, la construcción de una patria de hermanos, que significa una patria justa. Entonces, que el trabajo sea repartido equitativamente, no que uno se deslome y el otro viva de rentas. ¿Está bien? Bueno, ahí también va entonces la segunda parte. ¿Cómo hace eso una patria justa? Bueno, sobre eso se está discutiendo. Ahora, como vos me preguntaste sobre el trabajo, y no sé cómo hacemos una patria justa, yo arranqué por el lado que hay que arrancar. Que es desde el trabajo, que es el que produce. Entonces, el que transforma la creación es el trabajo. Se organiza a través de las empresas, y por lo tanto, las empresas tienen que ser rentables para cada vez tener más trabajadores, o en su defecto, que es un contexto de rentabilidad que permita que surjan nuevas empresas y convoque a los que de alguna manera salen al mercado laboral porque fueron creciendo, ¿está bien? Entonces, en algún momento tienen que trabajar. Seguro. El trabajo es, escuché por ahí, el trabajo es como una suerte de diálogo con Dios, ya que citaste a Dios y estamos en el marco de esta organización que hizo la Pastoral Social. ¿Es una suerte de oración, un encuentro con Dios el trabajo? Claro, porque lo primero que a vos te enseñan cuando sos muy niño es que cuando vos rezaste comunicas con Dios. Estudia lo íntimo con Dios a través de la oración. La manera de hablar con Dios es a través de la oración. Padre, no es lo que estás en el cielo. La manera en que vos te comunicas con el Señor. Y después, por la lógica de la vida, también te educan para que vayas con alegría al trabajo. Y parte de esto tiene que ver con que, miren, que también es un diálogo con Dios el trabajar. Ahora, el problema es que los últimos gobiernos, el de Macri y el de Alberto, no solo te quitan el trabajo, sino que te quieren quitar a Dios también, ¿no? Entonces estamos en una sociedad muy extraña, muy extraña. Quieren construir una sociedad sin trabajo y sin Dios. Bueno, eso no existió nunca, nunca, nunca. Ni Stalin, porque Stalin quería ser una sociedad sin Dios, pero nunca hizo una sociedad sin trabajo. Fíjate que daba la medalla al mejor trabajador, vos te recordarás esa ceremonia en la vieja Unión Soviética. Sí, sí. ¿Está bien? No porque la hayas vivido, sino porque la hayas estudiado. No, no, la leí. Sí, sí, la leí y la estudié, sí. Bueno, entonces, vos imaginate que él quiso construir una sociedad atea, no lo consiguió. Fíjate que ahora Rusia está llena de iglesias, ¿no? No pudo, pero jamás se planteó hacer una sociedad sin trabajo. Claro. Jamás. No hay ninguna sociedad que uno conozca que se haya construido sin trabajo y sin Dios. Puede ser sin Dios que hayan intentado, ¿eh? Pero sin trabajo no conozco ninguna. Claro, imposible. Ahora, hay una pregunta, Guillermo. El capital, ¿tiene que estar al servicio sí o sí de la economía? Y la economía, obviamente, al servicio de las personas, al servicio de los ciudadanos, al servicio del trabajador. Mira, lo primero, hay que definir el capital. El capital no es plata, el capital es maquinaria. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Maquinaria, herramientas, un galpón. Bueno, eso es trabajo. Finalmente, ¿qué es todo eso? Trabajo acumulado. De la misma manera que una batería acumula energía, el capital es la acumulación de trabajo pasado. Vos hiciste, trabajaste, hiciste una herramienta. Y esa herramienta, que vos dirías, me perdí mi tiempo en hacer una herramienta porque no la puedo consumir, bien, te permitió después aumentar la productividad del trabajo que hacías al otro día. Ese es el concepto de capital. Por lo tanto, el capital y el trabajo van en armonía. ¿Quién acumula trabajo en forma de capital? Bueno, puede ser el empresario, puede ser una cooperativa, puede ser una mutual, puede ser una sociedad anónima integrada por trabajadores, porque la persona jurídica no tiene ninguna relevancia como propietaria del capital. Puede ser cualquiera de las que te dije, puede ser una unipersonal, una sociedad de hecho. Todo eso junta capital que es trabajo acumulado. Y vos necesitas el capital para aumentar la productividad del trabajo. Eso es todo lo que tenemos que entender en una sociedad para que produzca los bienes y servicios necesarios para abastecer a la población y aumentar su grado de felicidad. Ahora, después vienen los muchachos que cuando dicen, yo pongo el capital, vais a saber por qué se quieren quedar con un pedazo de la torta que hacen casi esclavos a los trabajadores. Bueno, ahí es un problema muy serio. La sociedad necesita capital y necesita trabajo. Coexistiendo, dialogando, estando, produciendo lo que la sociedad necesita, en armonía, como enseña el peronismo, en armonía. Y que ninguno de los dos le meta los dedos en los ojos al otro. Por eso Perón decía, el capital en función social. Claro, claro, clarísimo. 40%, 45% creo yo de pobreza que estamos transitando. Yo viví en Argentina, digo, en el 74, tenía 14 años, viví en Argentina con un 4%, creo, de pobreza. ¿Pareciera que llegó para quedarse la pobreza como estructura? Y pareciera también... No, en esa época era la mitad de la pobreza, el 2%, el 1%. Ah, menos todavía, ah, bueno. No, no, menos. Menos, menos, claro. Menos, menos. Claro. ¿Y cómo...? Por eso esto es notable lo que ha pasado, porque nosotros tuvimos tremendas discusiones políticas del 55 en adelante, después de la caída del general Perón. Sí. Pero yo, por ejemplo, me eduqué en una escuela donde te daban las tres comidas y el boleto del tranvía para volver al otro día. Claro. El Estado eran las escuelas, las municipales en esa época, algunas, no todas eran nacionales, algunas eran municipales, esta que te estoy contando es municipal. Se ocupaba que los chicos pobres tuvieran la máxima educación e incluso la alimentación. Porque ellos sabían que si volvías a tu casa y comías más o menos, ya tenías un almuerzo potente, ¿eh? Sí. Potente, con tres platos. Y después te daban la leche, que te daban un tazón de leche, ¿no? Un vaso de leche, ¿qué vaso? Te daban el famoso tazón, café con leche, y te daban un pan con manteca, y los días patrios te daban los pastelitos. Con chocolate. También vos te llevabas alguno en el bolsillo, con el chocolate, sí. El chocolate, el cacao, lo que venga. O sea, que alimentado, ya con eso que te daban en la escuela de desayuno, merienda, y el almuerzo que te daban, te daban tres platos, ¿eh? La sopa, de rigor, el plato, y el potre. Que podía ser un flambú, un budín de pan, una fruta, y ya salías pipón con eso. ¿Está bien? O sea, las 2.000 calorías que vos precisás por día, 2.000 y pica que precisa el pibe, las tenía, ¿eh? Entre 2.000 y 3.000 calorías que presiones, te daban ese pan de fonda lleno de manteca. ¿Está bien? Sí, sí. Y te daban un tazón de leche que, que a veces no lo terminaba. ¿Te acordás los viejos tazones, no? Sí, 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 me acuerdo, sí, obviamente. Tazones y el carro, el carro que iban los tazones arriba, y un carro grande. Es que, escúchame, tenía que agarrar la taza con las dos manos, porque te pesaba. Sí, sí. No, no era un vasito de café de cancha, ¿viste? No, 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 claro. Una argentina, sí. Ese no fue un gobierno peronista, porque yo ya notaba, ya notaba el peronismo, digamos, en ese momento. Pero, la sociedad se ocupaba de, de su gente, por eso no había tanto, no había ese nivel de pobreza. Después nos pasó algo tremendo, que es que los banqueros, no estoy hablando mal de los banqueros, porque son, son necesarios, y es obvio que es un servicio que dan a la sociedad. El problema es cuando los banqueros reemplazaron a los industriales. Claro. Y entonces dejaste de tener trabajo. Y el problema es cuando los viejos delegados marxistas, en vez de defender el trabajo, ahora quieren ingresos sin trabajar. Y se llaman socialdemócratas. Claro. ¿Está bien? Porque cuando habla con los viejos militantes del PC, del Partido Comunista, esos que se están muriendo ya de 80 años, y eran delegados, entonces nosotros las máquinas nos las rompíamos y queríamos producir. Nos peleábamos con el patrón porque se las llevaba todas. Claro. Bueno, es una discusión. Ajá. Pero de ninguna manera querían llevarse plata sin trabajar. O vos, o viste alguna vez, alguno de ellos que querían trabajar sin, llevarse plata sin trabajar. No, no, no lo vi. Porque no tiene sentido. Claro. Porque si vos te llevas plata sin trabajar y no está el trabajo, no están los bienes para consumir con esa plata. ¿Está bien? Seguro. Entonces, es obvio que hay que trabajar. Por eso, mirá, como ejemplo, te doy las viejas luchas que nosotros tuvimos. Y después vino el peronismo y dijo, los precisamos a los dos, al capital y al trabajo. y nos planteamos desde nuestra doctrina hacer una sociedad justicialista, que significa que haya una justicia entre los que acumularon el trabajo vía capital y los que tienen su fuerza de trabajo. Bueno, y ahí también hicimos una presentación de cómo sería la economía peronista, armonizando el capital y el trabajo. Pero antes de eso, hay una discusión profunda que se dio. Muchachos, hay que trabajar. Y el gobierno tiene que crear trabajo en el sector privado. Y eso quien lo enseñó. Perón, que decía gobernar bien es crear trabajo en el sector privado. Ahora tenemos todo un cúmulo de muchachos que piensan que la sociedad es justa si regalas plata. Pero, ¿qué les pasa en la cabeza? Tienen un desorden bárbaro. Bueno, eso es lo que nos ha pasado desde, yo te diría, desde fin del siglo XXI, pasado, y esto con estas ideas neoliberales y socialdemócratas, ¿viste? Porque los neoliberales es la economía de los banqueros. Y la socialdemocracia es la economía donde piensan que se puede construir una sociedad más justa si el Estado se ocupa de generar no sé qué cosa, porque finalmente no genera más allá que la administración de la cosa pública y tienen que tener alguien en común, y como tiene la facultad de regalar la plata, emitir plata y regalarla. Mirás qué fácil sería para los economistas del peronismo terminar con la pobreza si todo pasara por imprimir plata y regalarla. Claro. Bueno, muchachos, ¿qué les pasa? Claro. Guillermo, el primero, día viernes primero, un recuerdo, un primero de julio, digo, del año 74, falleció Juan Domingo, perdón. El general. El general falleció a las 10.25, tuvo un paro, creo, y luego a las 13.15 partió a otro plano de la existencia. Vas a estar en... Partió a la inmortalidad. A la inmortalidad. Y... ¿Vas a estar en algún acto? ¿Va a haber un acto el viernes? ¿Va a haber un acto el sábado? Mira, nosotros vamos a tener una... Va a haber acá unas lentejas en la base acá del barrio y seguramente iremos a alguna de las misas que se hacen, ¿no? O sea, en la catedral metropolitana entiendo que va a haber una misa, así que seguramente iremos a decir presente y a... Y a... Y a rezar por el general. Claro, seguro. Para que cuide a la patria también, junto con Eva. Que cuide a la patria porque lo precisamos, ¿no? En este momento donde todas las ideas están extrañas, tan extrañas. Sí. Por eso le digo, mire, y te conté mi idea. Sí. Lo que me pasó a mí, no mi idea, lo que me pasó a mi vida. Yo me crié, era hijo de una familia pobre, pero me daban de comer y me daban de educar y me educaron. Ahora, parece que no. Bueno, hay que volver a... Hay que volver a los principios y valores. Claro. Por eso el principio... dejaras el pan con el sudor de tu frente, tenés que volver a... Y los peronistas tenemos que volver a la doctrina peronista y va a estar de cosas raras. Y a lo que enseñó Perón, a lo que enseñó Eva y dejarse de mormar con ideas extrañas. Con eso vamos... Porque aparte esas ideas extrañas no fueron correctas. Claro. No fueron correctas. La luz de la historia te da cuenta que no fueron correctas. Puede ser que algún país socialdemócrata funcione bien, pero no son por la Hispanoamérica. Son países pequeñitos, ¿viste? Claro. Que tienen un rey por ahí, que tienen muchos recursos, que la población es escasa. Noruega, me dicen Noruega. Bueno, nada en petróleo y son menos de 10 millones. Claro. Entonces, si fuera tan importante, ¿por qué no son 100 millones de habitantes? Bueno, ¿viste? Volver a la... Cuidado con esas cosas. Claro, volver a la doctrina. Guillermo, tenemos que ir cerrando. Te agradezco muchísimo este contacto y seguiremos, obviamente, cuando estemos un poco perdidos, charlamos. Seguimos en contacto. Juntate ahí a la muchachada que sienta que es peronista y que tiene que volver a la doctrina, la juntás y la empezás a organizar y te ponés en contacto con nosotros, decíles que llamen, a ver, dales el teléfono que te llamen y después me pasás el teléfono de la muchachada. Bueno, como... A alguno le debe haber gustado, decíles, llamen a este teléfono, pasá el teléfono tuyo ahí que te llamó la... Listo, listo. Y que empezó a organizarlo, empezó a organizarlo porque finalmente el viejo cuando se fue nos dijo que cada uno de nosotros llevaba el bastón de mano. Así que es hora de sacarlo y hacerse cargo. Aparte, ya están ceneradas este cargo, ¿no? Gracias, Guillermo. Un abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.